Hola a todos de nuevo, os traigo un nuevo vídeo, como veis llevo una chaqueta, es porque me he subido a entrenar a la terraza y voy a cerrar la puerta esta y se me ha olvidado subirme la camiseta, que bueno para no hacer el vídeo descamisado, tengo una chaqueta con la que hago el entrenamiento, un poco de entrenamiento y bueno voy a intentar que el vídeo sea rápido porque con el calor este que hace me voy a asar. Voy a hablar esta vez sobre el boxeador Pernel Whitaker, Pernel Sweet Pea Whitaker, el guisante dulce, uno de los mejores boxeadores de la historia. Mucha gente, bueno el que es aficionado al boxeo lo conocerá porque está dentro de los mejores boxeadores que ha dado la historia, está entre mis favoritos, pero mucha gente que no es tan aficionado al boxeo lo conocerá porque fue el que peleó con Poli Díaz, con el potro de Vallecas, en el título mundial del 91. El aspirante era Poli Díaz, que venía ya de ser 8 veces campeón de Europa, y aspiró al título y bueno, aunque hizo un buen comate, Poli Díaz es un buen boxeador, pero no llegaba a la altura de Pernel Whitaker, que por supuesto se ganó sin mucha dificultad. Aunque a veces Poli se lo puso un poco difícil porque es un boxeador muy salvaje, tiene mucha fuerza, una potencia muy fuerte en los puños, pero bueno, en general Whitaker no era rival para él y bueno, se vino sin el título y lo conservó Whitaker. Whitaker consiguió el título de campeón del mundo en el año 88, justo el mismo año en que Poli Díaz consiguió el campeonato de Europa, peleando contra José Luis Ramírez, que era por entonces aquel que tenía el título de campeón mundial. Anteriormente había peleado, había antes aspirado por el título y había peleado con él, pero el combate lo ganó José Luis Ramírez, pero fue un combate que sí que fue un tombo. A Pernel Whitaker ha tenido mala suerte porque le han hecho unos cuantos tongos en los combates. Ganó claramente, ganó Pernel Whitaker, claramente, cualquier aficionado de boxeo lo puede decir. ¿Por qué le dieron el título a José Luis Ramírez? Porque por aquel entonces el favorito era Julio César Chávez, Julio César Chávez tenía el título de campeón en una federación, entonces José Luis Ramírez lo tenía en otra y necesitaba como el título de esa federación, era como enfrentar a las dos grandes estrellas mexicanas por conseguir esos títulos, ¿no? Julio César Chávez aspiraba al de José Luis Ramírez y José Luis Ramírez al título que tuviera Julio César Chávez. Entonces era más marketing hacer que ganara José Luis Ramírez y enfrentarlo a otro mexicano, a Julio César Chávez, que ganara Pernel Whitaker, que también era muy mal rubiero, se llevaba muy mal con las federaciones y tal. Pero bueno, en fin, al final consiguieron que ganara este con Tongo, peleó con Julio César Chávez, Julio César Chávez ganó y luego cuando volvió a la revancha con Pernel Whitaker, pues ya ahí le dieron la victoria y ya no hacía falta que hacer Tongo, ya que ganara mejor, ¿no? Y Pernel Whitaker demostró otra vez, pues que le dio palpero. Pernel Whitaker es de los boxeadores que ha hecho bastantes caos, pero no es de caos, o sea, no es un gran pegador, es de los que a mí me gustan, de los esquivos, ¿no? De los que tienen muchos reflejos y que parecen que estén bailando encima del ring. Esquivan un montón y tienen una técnica muy buena. Como por ejemplo Floyd Mayweather, que Floyd Mayweather, por cierto, él dice que él ha aprendido mucho y su estilo vive mucho de Pernel Whitaker, se parece mucho a Whitaker, también en la actitud chulesca y todo, es como el Whitaker del contemporáneo era Floyd Mayweather. Entonces en una entrevista dijeron que cuáles eran los cinco mejores boxeadores según Floyd Mayweather y él dijo, en primer lugar yo, ahí está ese gole mesurado, en segundo lugar estaría Roberto Durán, en tercer lugar Pernel Whitaker, que él dice que él ha aprendido mucho y su estilo lo ha basado en el de Pernel Whitaker, en cuarto lugar no sé si era Subarrey Leonard o Subarrey Robinson, no lo recuerdo, y en quinto lugar puso a Mohamed Ali, como el último de su lista. Pernel Whitaker recuerda mucho a Subarrey Robinson también, al igual que Floyd Mayweather recuerda a Pernel Whitaker, Pernel Whitaker recuerda a Subarrey Robinson. Son boxeadores esquivos, pueden boxear incluso yendo hacia atrás, son casi prácticamente intocables, son ellos, le vas a dar y te mareas, acabas mareado dando golpes al aire. Y se enfrentó también a Roger Mayweather, a Black Mamba, la mamba negra, que era el tío de Floyd Mayweather, que era por cierto su entrenador, y ganó sin ninguna dificultad Pernel Whitaker. Pernel Whitaker conservó el título de campeón mundial hasta el año 97 sin ninguna dificultad, o sea, tenía aspirantes ahí y ninguno pudo tocarlo, o sea, después de juguetes de Poli Díaz, fue el mismo Julio César Chávez a enfrentarse con él, otro tongo que le hicieron, porque el combate fue declarado nulo, es decir, que no ganó ninguno, pero claramente ganó Pernel Whitaker, es que claramente ganó. También lo mismo, por aquella época el favorito era Julio César Chávez, era el discípulo de Don King, después de Mike Tyson, quería otra gran figura, fue Julio César Chávez y querían que ganara Julio César Chávez, como no podían decir que había ganado, porque ya eso sería otra vez, como lo que pasó con José Luis Ramírez, y ya cantaban mucho, eso ya cantaba mucho tongo, porque es que no, es que ganó claramente Whitaker, pues dijeron, pues mira, vamos a hacerlo nulo, y que sea lo que Dios quiera, pero los mismos mexicanos, incluso, que apoyaban a Julio César Chávez, lo dijeron, las cosas como son, ha ganado Pernel Whitaker. Pero bueno, ahí se quedó la cosa, por lo menos no perdió el combate, fue declarado nulo. En el 97 fue la primera vez que él perdió el título mundial, no sé si de 7 federaciones, él tenía una hostia de títulos encima, el tío de un montón de campeón del mundo, yo no sé cómo va muy bien eso, tampoco entiendo tanto de boxeo, pero hay muchas federaciones y tú puedes ser campeón del mundo en una federación, en otra y tal, pues era campeón del mundo, de los ligeros, en varias federaciones, no sé si llegó a 7 federaciones o por ahí. Compitió para el campeonato del mundo, no sé si ya en todas las federaciones o en una o en varias, no lo sé, pero el que le ganó fue Oscar de la Hoya, en el 97, que Oscar de la Hoya, en aquel momento pasó lo mismo, fue otro tongo, o sea, en aquel momento era el favorito, era el Golden Boy, que a cierta época, el chico dorado, ¿no? A cierta época hay un boxeador que es el favorito y es el que quieren que gane y tal y cual, entonces había ganado ya antes y había quitado el título a Julio César Chávez, Julio César Chávez ya estaba un poco acabado, metido en la droga y todo eso, entonces Oscar de la Hoya sí que es verdad que ganó el combate limpiamente, habría que haberlo visto con Julio César Chávez más joven y sin haber estado metido en la droga ni nada, seguramente Julio César Chávez hubiera ganado a Oscar de la Hoya, que es un buen boxeador, no digo que sea malo, pero tampoco era de lo mejor, o sea, era un tipo que siendo un peso ligero, pues tenía la pegada, pues a lo mejor de más peso, a lo mejor tenía la pegada de un peso medio, ¿no? Era como Mohamed Ali, era un peso pesado, pero se movía como un peso ligero, entonces, claro, pegaba con un peso pesado, pero moviéndose más rápido, pues es lo mismo, Oscar de la Hoya era rápido como un ligero, pero pegaba con una pegada más fuerte, como de un peso superior, ese era un poco su truco, y que era buen boxeador, pero también había boxeadores que le superaban, cuando perdió con Wittaker, también, el combate estuvo muy parejo, muy parejo, o sea, había rounds en los que tenía superioridad a Wittaker, había rounds en los que tenía superioridad a Oscar de la Hoya, pero sí que es verdad que yo por lo menos, y sin entender, como digo, mucho de boxeo, para mí que Wittaker ganó, sin embargo le dieron como ganadora a de la Hoya, mucha gente lo dice, que fue tongo, expertos en boxeo, que ganó Wittaker, pues poco, pero Wittaker, sin embargo se lo dieron a de la Hoya, no sé, igual a lo mejor es verdad, y ganó de la Hoya, pero si ganó, ganó por muy poco, y también hay que tener en cuenta de que Wittaker ya era mayor ahí, y que también estaba metido en la droga, porque terminó al final como polirías, arruinado con muchos boxeadores, o Tyson, y metió una droga hasta el fondo, entonces ahí ya estaba ya cayendo en la droga, entonces no cogió al Wittaker Wittaker, si ya coger a Wittaker de, ni ya no te digo más joven, sin estar metido en la droga, Wittaker le da una paliza, vamos, que lo revienta, y aún así, hizo un combate muy parejo, y que muchos dicen que ganó Wittaker encima, o sea, que encima le ganó estando así, y si ganó Julio César, o sea, perdón Oscar de la Hoya, pues de manera natural, o sea, ganó, fue realmente el ganador, ganó por muy poquito, a un tipo que ya estaba muy metido en la droga, que ya no era el Wittaker de siempre, y sin embargo, ahí estaba, el tío esquivando, esquivando, intocable como siempre, también es verdad que es muy marrullero, que a veces no es muy vacilón, hace cosas ahí en el ring raras, como a este Oscar de la Hoya le cogió los pantalones, o sea, si se puso detrás y le cogió los pantalones, eso también resta puntos, y puede ser a lo mejor que aunque llevara delantera, pero entre los puntos que te resta eso, pues igual al final, gracias a eso ganó de la Hoya, no lo sé, pero bueno, luego años más tarde, el favorito era Floyd Mayweather, le quitó el título a Oscar de la Hoya, Oscar de la Hoya, no, yo tenía que haber ganado, yo tenía que haber ganado, pues el combate fue más o menos como el de Wittaker, y ahí le dieron el tío como ganador a Mayweather, podían haberle dado como ganador a Wittaker en su día, pero no lo hicieron porque le tenía que ganar el chico de oro, el Golden Boy, en fin, siguió peleando, pero ya después de ahí, los combates, ya como digo, cuando uno está metido en la droga, es como cuando Poli regresó al boxeo, ya no era el mismo, ya, y Wittaker aún así aguantó, con Félix, Tito, Trinidad, lo mismo, el combate ahí sí que es verdad que llegó a la delantera Trinidad durante todo el combate, aún así, estando hecho polvo ya del todo, que se notaba que ya no era el Wittaker de siempre, le dio guerra, le dio guerra, era muy esquivo, y en muchos rounds fue superior Wittaker, y le costaba a Trinidad tocarlo, es lo que digo, lo coge estando bien, y hubiera ganado Wittaker seguro, pero estando mal ahí sí que es verdad que llevó mucho a la delantera el Félix, Tito, Trinidad, y bueno, al final pues el hombre pues acabó eso, acabó, ya metió en la droga, se retiró del boxeo, no sé si fue en el 2001 por ahí, o en el 2002, y acabó Arruna perdido, y hoy día parece que se ha recuperado, se ha salido de la droga, y ahora creo que da clases de boxeo, pero es uno de los grandes boxeadores de la historia, es decir, para mí está entre mis favoritos, no sabría ahora decir tantos que no sabría decir, yo qué sé, para mí Sugar Ray Robinson, Wittaker, Sugar Ray Leonard, Barvin Hagler, Thomas Heard, Mohamed Ali, Joe Louis, andá que hay un montón, y dentro de ese montón de grandes boxeadores de la historia está Pernel Wittaker, y quería pues no sé, hacer un vídeo un poco en dedicatoria a ese gran boxeador que robó los sueños de Poli Díaz, que fue tan, con tantas ganas ahí a American pensando que se iba a comer el mundo, pero bueno, hubiera sido otro boxeador a lo mejor, hubiera tenido más oportunidades, pero un Wittaker es, son palabras mayores, pero bueno, lo intentó, aguantó los dos asaltos, con una costilla rota y una muñeca rota, ahí los huevos de Poli, ¿no? Y bueno, esto es el vídeo, espero que os haya gustado, la semana que viene traer otro vídeo, que seáis todos muy felices, y hasta siempre.